El 40% de los 1,708 con que cuenta el Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler en la ciudad de Chetumal ha decidido no contratar a personas para que manejen sus unidades. Esto debido a que los martillos ya no entregan la liquidación completa a falta de usuarios. Reconoció Marcelino Pinto Baños, presidente de la agrupación de taxistas Nueva Coalición. Y el socio que hace el esfuerzo, porque ya con lo que le liquida el chofer no sale al gasto, porque tiene muchas veces que invertirle a su vehículo. Entonces lo que hace es manejar, y maneja un tiempo cortado, 5 horas, 6 horas y se acabó. Hasta el día siguiente vuelve a mover su vehículo. ¿Por qué? Porque no le genera gastos, no le genera más que el combustible. Él cuida su vehículo, cuida su fuente de ingresos. Pues debemos decir que hay un 40% de socios que están manejando sus unidades. Si en lo que existen 1,700 taxis y 100 combis colectivas en la ciudad de Chetumal, por lo que la saturación del servicio es eminente, sí se toma en cuenta que existen solo 108 colonias populares, pero que en su mayoría habitan personas de escasos recursos económicos que se trasladan por sus propios medios con motriciclos y bicicletas. Es que ya no sale. La verdad, antes tú veías que un taxista trabajaba a las 2 de la tarde, a las 9 de la noche, 10 de la noche ya están lavando sus unidades, y a esa hora pues ya sacaron el gasto. Ahorita se tienen que quedar hasta las 2, 3 de la madrugada para poder llevar el costo diario a la casa. Reconoció que la medida asumida por los concesionarios deja sin trabajo a cientos de personas si se toma en cuenta que algunos tenían hasta 2 choferes por unidades. Con imagen del Eduardo Hernández, Panotivisión, Juan Juárez Maus.